El pasado 28 de febrero ocurrió un accidente similar al de ayer, es el segundo en los últimos días. Aquí el asunto son las declaraciones que dio el día de ayer el Secretario de Desarrollo Sustentable. Aquí en Nuevo León somos un poquito más llenitos, más robustos, y resulta que el pasamanos pues no nos aguanta. Vea usted el reporte. A 100 días del arranque de Lecovía se han registrado dos accidentes en los que el pasamanos de la unidad se ha venido abajo, dejando varias personas lesionadas. Fernando Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Sustentable, explicó que es por una muy sencilla razón. Son los mismos camiones que ellos, les puede platicar lo que nos dicen, son los mismos camiones que utilizan el DF, pero a diferencia de la población del DF, somos más altos y robustos que en el DF, por decirlo de alguna manera, y esto causa que justamente el impacto que tenga en el pasamanos es mayor. El funcionario dijo que aunque ellos probaron los camiones antes de arrancar el servicio de este sistema de transporte ecológico, no pudieron detectar la falla en el pasamanos. Gutiérrez agregó que ya pidieron a la empresa coreana, a la que le compraron las unidades, que le hagan pruebas a los vagones que faltan por llegar. Mientras tanto, aseguró que van a reforzar los pasamanos de los camiones que ya hay en circulación. ¿Cómo se va a estar resolviendo esto? Remachando mejor los pasamanos, pero que le estamos exigiendo, pidiendo ya a la empresa que lo haga inmediatamente, como ya lo habíamos solicitado. El secretario dijo que esperan no suceda otro accidente en Lecovía y que solo les queda esperar a que sea cuanto antes que la empresa concesionaria remache el transporte, para que el peso y la altura de los regiomontanos no venza el pasamanos, dejando más personas lesionadas. Con imágenes de Homero García, Rox García, Noticieros Televisa.